... Muchísimas gracias por acompañarnos, saludos a Emilia, teniente coronel Pablo que está en sintonía. Bueno, aquí nos escribe un televidente y dice, hablando, opinando sobre los temas que nos ocupa en esta tarde, el hospital regional José María Cabral Ibaez está lleno de médicos haitianos que solo quieren atender haitianos. Discriminan e insultan a pacientes dominicanos. Esto lo dice Evelio López. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, Vitorino, te habla Teodoro Cruz Vargas de la zona oriental. Adelante. Oye, desde el primer gobierno del presidente Leónel Fernández, quien coordinó lo ministro de ese gobierno fue el actual presidente de la República. Danilo Medina. Sí, yo recuerdo como ahora, Félix, cuando él le hizo un llamado al empresariado dominicano que no siguieran invadiendo el Estado y que se quedaran en sus empresas. Porque como le habían hecho atractivo el Estado al empresariado, hoy el país vende del empresariado. Fíjate que las orientaciones las dan los empresarios. Sí, 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 este es un gobierno eminentemente. Este gobierno está en manos de los empresarios. Este es un gobierno plutócrata. Sí, definitivamente. Entonces, no tenemos salida. Este es un gobierno... El dinero no tiene solidaridad ni sentimiento. El dinero simplemente se multiplica al precio que sea. Este es un gobierno plutócrata, de verdad. Y el país está... Tu país, Félix, se está desgarrando. Aquí hay familias que están comiendo una vez al día, Félix. ¿Cómo no? Familias de clase media. A las 11 me vuelve a llamar esta noche para que me gustó esa postura. Vámonos con otra. Buenas. Buenas tardes, Vitorino. Sí. Brevecito, que ya me terminó el programa, jefo. Dele. Mira, Juan González, equipo. Sí. Yo pienso que todo es con el... Dependiendo de la persona que esté en el gobierno o que no esté en el gobierno. Para la proyección, la niña lo ha hecho malísimo. Pero para el que esté en el gobierno, lo ha hecho más o menos. Porque cuando analizamos el 4% de la educación, es algo que ha llegado al pueblo. Ya. Le mando meriendas, ensayunas y comidas a los niños de la escuela. Gracias. Que hay una revolución educativa. Muchas gracias, mi queridísimo. Ya no hay tiempo para más. Cristian Sena, te leo esta noche a las 11, que se me acabó el tiempo. Ya sujei me dice que se nos acabó el tiempo. Manuel Vargas, Ebelio, Juan Pablo, también los leo esta noche a las 11. Tengo todos sus mensajes aquí. Gíande de San Francisco, esta noche a las 11 los leo. Un abrazo, dominicanos, dominicanas.